y para así poder ver bien la tabla de streaming antes de comenzar el streaming voy a hacer un edit navito así como tú hiciste el de arte yo voy a poner a frank diciendo teresa se está agarchando a todo solo necesito poner atrás, ya me dio la idea adriana, atrás el kino, la nabo, todos los personajes es como que como que le dije yo me presto para ese desmadre yo ahorita les voy a transmitir la pantalla para que también vean no hay problema yo voy a... la pantalla principal tengo que cambiarla es que tengo que... tengo que ponerle... tengo que volverla más chica por lo que veo ok actualmente ahorita vamos a hablar de henshin impact, el juego que ya se está haciendo popular espero que estén viendo, yo ahorita cambio de pantalla, si no ya no se preocupen que ahorita voy a ponerle en modo ventana la mayoría de mis juegos en modo ventana los coge... los coge streamlaps y hace falta que me toque el... jugar LOL y bueno... que podemos hablar de... que podemos hablar de henshin impact, yo ya cogí... cogí los... los... los consejos de vendirlos y plena que esa bárbara cura como no tienes idea si o no, lo único malo de bárbara es que no tiene tanto dama, pero de ahí cura demasiado... así sea con básicos, a punto de darse que cura demasiado mhm... a ver que está pasando... ¿como se obtiene? ¿como se obtiene bárbara? decían que era gratis si, la obtiene gratis ¿como? en nivel 20 gratis se la dan así como te dieron a Kaeya y a la Liza si, igualito, te aparecen el correo que te la dieron a bárbara si puedes te quiero ahorita mmm... ¿en serio? ¿a qué niveles hay que llegar? 20 ah, 20, yo estoy en el 19 por eso coge cofres como... como el loco y así jajaja exacto a ver si me falta poquito para pasar el video mmm... no me está cogiendo la pantalla déjenme... capturar esto window capture vamos a ponerle en auge ok, no sé cómo pasar esto ya listo, ya encontré ya... vamos a bajarlo un poco lo ponemos aquí lo tapamos hay que coger este y... ¿en la historia cómo vamos? vamos a hablar primero ¿como en la historia del inicio? la historia del inicio de Genshin Impact la historia del inicio de Genshin Impact prácticamente es como la mayoría de juegos creo que son de este modo no... no creería yo no? venilo venilo, te alejas mucho del micrófono no te escucho nada te déjame cambiar de audio si... que en un momento se te escucha bien y al otro ya no yo encontré que la historia en sí va bien porque al principio te meten un poco al mundo te muestran... como que te están enseñando de que hay como siete dioses, una cosa así te muestran que hay poderes elementales y toda la cosa que hay diferentes tipos de poderes y después... después... te meten a cosas de la aventura como cuando tenis que velear contra Dublin y esas cosas... bueno no ha avanzado mucho en la historia porque recién voy en el prólogo 1 creo... no sé... es que... la verdad hemos jugado tanto porque he estado metido en otros juegos pero estaba bastante bueno yo por lo menos la primera vez que jugué avance bastante en la historia porque jugué como 10 horas sin parar entonces igual le encontré que estaba bueno aparte... que tiene lo que a mí me gusta de los juegos que es el gacha así que no... no sé... yo encuentro que está bueno si creo que Navito ha entendido ese sentimiento del gacha point solo que con Fate si o no Navito, confirmo eh... querés software, confirme si ahora se me escucha mejor si, ahorita se te escucha mucho mejor confirmo el sentimiento del gacha point porque ni siquiera son mis gacha point y los sufro igual o sea yo creo que de cierta manera está un poco desbalanceado el gacha point de aquí por el hecho de que no es más... no hay tanta probabilidad como en otros juegos de gacha exacto está muy... está muy difícil sacar seguido un SCR inclusive el... yo todavía no tengo a ninguno nada, cero todos los míos son de ese gacha inicial en que te aseguraban unos... o sea creo que el gacha inicial que te aseguraban que era la noel y de ahí si volvías a abrir te daba un... otro personaje morado si, me dio dos a mi cambio... a ver... tu Christopher tienes algún SCR si no, a la mona si... a ver... hoy día... yo le di un gacha de nuevo del normal y me salió... Beidou me salió... yo pensé creer fuego por su color rojo pero boom me salió... me salió morado esa es buena... yo la uso? yo la tengo maquillada si, si me acuerdo tu lo sabes y la arma que le tengo puesta la arma que le tengo puesta es la gran espada de sangre esa misma porque le da piro y... le da piro y trueno y electro no, pero el SCR son 5 estrellas ¿tienes algún? ajá ahí tiene uno o no? al lado de noel ese creo que es SCR o no? ajá la mona tiene... la mona creo que tiene SCR y como se que tiene SCR? ahí te dije porque es como color naranja detalle el detalle es que tiene que salir SCR o no? no... no... allá... mira... allá... ¿cachai? han de ahí unos 4 cuadritos? abajo? la esquina? abajito? ahí... ahí te... ah no... ahí no... es que no me acuerdo donde se veía ahí... ahí no... si son favoritos o sea... ahí en la información parece no sé la verdad no me acuerdo no... no se lo sé que me sale... o sea la forma de SCR es el color de la lámina el color de la lámina es como dorado no... por ejemplo ahorita yo entro a personajes... perdón personajes... a selección de personajes... vista previa de personajes... y ahí... te sale el colorcito de la... de la carta... ah si... naranja... si... ah... o sea que el... el MC es... es naranja... si el... el MC es naranja... el... es naranja o... el héroe... el héroe... ah verdad... atrás sale de qué color son... ah no... no... yo tengo solamente morado... solo hay que saber cómo romper a este personaje nada más... ah... yo tengo un amigo... tengo un amigo que le tiene maxi a esa... constelación... la última constelación... revivió con toda la vida... ya... alguien... me confirman... me confirman si se escuchan bien... porque estoy viendo las configuraciones... y se escucha muy bajito el... el... el de ustedes... yo lo escucho súper bien... ay ya ché... bacán... bacán... yo también los escucho todos... pero no tengo abierto el... a ver... si... el Twitch... a eso me refiero... el Twitch... me refería al Twitch... ah... el Twitch... no... yo estoy aquí en el... pero... hay alguien en el chat... como para que nos diga... alguien en el chat... es mi pregunta... hay alguien en el chat... a ver... le voy a dar play al Twitch... yo... Navito y Chris... nos escuchamos a la misma altura de... de volúmenes... ah... ya estamos bien... como Vicente no hablado... no lo escucho... ah... y yo... no... acá estamos todo bien... en nivel de... de volúmenes... se está configurado bien... lo que dejó Mauricio entonces... si... no... no... yo he tirado solamente... he tirado solamente... solo... y me han salido... varios 4 estrellas así... o sea... no he tirado ninguno por 10... o sea... no... lo único que tiré por 10... fue uno que me salió ayer... y creo que mañana... me van a dar... entre mil... primos gemas... o no... o sea... oye... una pregunta bendita... ¿tu mundo ya está en nivel 2? ¿con qué te refieres con nivel 2? o sea... el nivel 2 del mundo... ya está... ya lo tienes o no? en la... en la ficha de personaje... sale el nivel de tu mundo... donde sale la Paymon... así el icono de arriba... en la esquina... sale el nivel del mundo... yo estoy en 0 todavía... si... nivel del mundo 2... no sé si le estoy... pero eso es porque... ya estás en... en... en chino... no... me dice la misión de ascenso... practicando... me... me puse a practicar... matando al de color... matando al cubo... matando al cubo de color dorado... full... matando... al cubo de color dorado... ¿en qué nivel baito? harto baiteo ese man... ah... sí... a todos esos cubos es harto baiteo... 32... muy bonito... muy bonito... Cristofartora es 32... ¿qué? no nivel de personaje... soy 27... ah... ah... de mi personaje... de nivel de personaje... soy 43... de... de Bárbara es 32... y ya... hoy día... ahorita recién recupere... tengo una nueva constelación... ya... ¿qué pasó? aslumina los monstruos... y salva el... el temario de palas... que... ni... 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 hay que bestia con esta gente... acá... acá es el libro... a ver... y esto va... aquí... y esto va... aquí... es verdad que Juan sube de nivel del mundo... también sube de nivel los... los monstruos, ¿no? ajá... cuéntame... te voy a preguntar sobre... la misión es... hasta donde todavía creo que no estabas... porque yo estoy ya con los adeptos... eh... no... ya hice los adeptos... yo ya hablé con el ciervo... con el ganso... con la... cigüeña también... ya... eh... lo de la comida... ¿dónde se lo es? ajá... créeme... que me tuve que... dar la vuelta en cada comedero... donde... donde hay un... un... uno para cocinar... ahí están... para investigar... no... sí... pero me refiero a lo de... como... como la preparas... o sea... tienes que preparar los platillos que te aprendiste... pues... ahí mismo sale... y... acuérdate que... que como lees el... 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 la receta... también están ahí los... los ingredientes... ajá... exacto... a ver... esto sube de... sube de... es normal que no le parezca la vida... al bicho que estoy matando... jajajaja... oh shit... me olvidé de curar aquella... bueno... ya fue... a ver... ching... hay una... que quiere un personaje muy infravalorado... ah... oye... pero si... es perfecto para matar... para matar a los cubos morados... pero es que... es muy infravalorado por... porque... supuestamente... piensa en los que... tienen a los personajes... que sencillo es a Carlos... ah... por ejemplo... el que le salió a... a Carlos... en el inicio del juego... ese personaje es demasiado... roto... no... el ching no es... ah ya... igual... no... la pregunta es el no... pero es que no me lo hace... ah... es como... es como naranja... cierto... no... es... morado... pero... ya empezó con la punta... Revisor... no... el otro... Ki... el de hielo... King... ah... King Yun... ajá... algo así... vamos a curar aquella... porque no puedo... venga... listo... ah... pero no tengo... no tengo... tuvieron su momento muchachos... de... de ver a Barbara... que... yo me... yo vi el... el doujishin que le hicieron... que doujishin... no sé... yo lo único que he visto de... de... Genshin... es el video donde se supone que está... esta monita chiquita... que todo el mundo odia... porque está muy OP... y... 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 y el video de... lo único que sé... es que vi el video de que le ofrece... cantarle algo a alguien... y esa persona se ríe... y la monita se enoja... así... es... este... acaba de pasar esa misión... es muy bueno... y... y... ¿qué te pasa? oye... ¿qué está pasando? ¿por qué no está curando? tengo miedo... ¿no está curando Barbara? ¿activaste la habilidad que cura? la E... sí... pongo... ya puedo en... consolar... te lo recuerdo... uuuh... esto va a ser duro... sí... como verga... se pasa eso? dígame... aquí vamos... aquí vamos... a ver... entonces... mi pre... mi pregunta es por qué... porque él... cuando... ya se esgacha... y quieres sacarte los personajes principales... pero resulta que los personajes principales... resultan ser más... te ayudan más... por así decirlo... si es que no tienes otro tipo... o sea... por ejemplo... mira... te explico... que... hubo un meme... que... salió en Facebook... donde estaban hablando... ya saqué... ya tengo los personajes... o sea... tienen unos personajes mejores que los principales... es hora de... de... votarlos a todos ustedes... ustedes... pero... sale Amber y dice... pero contigo no tengo elección... las antorchas no se prenden solas... para que... a Amber de que es un encendedor... o sea... solamente porque puede tirar flechas con fuego... yo la he ocupado y he vestido harto cap con ella... incluso la tengo en segunda ascensión... con... con cuarenta... nivel... e incluso... me ha salido más veces... me ha salido más veces... Fischl... Fischl... sí... Fischl... me ha salido como tres veces... y la tengo con estelación tres creo... y aún así... no la he subido... ¿pienes que es mejor? sí... es mejor... tienes que... el problema de Fischl... es que tienes que saber usar al cuervo... y la... y la... o sea... la ulti y la otra cosa... no sé... yo... yo lo que sé es que Amber... la ha usado bastante... entonces la sé usar... Fischl me salió después de que ya... había hecho harto gacha... entonces no... no la... no la ocupe mucho... en ese momento... y aparte Electro... tengo a... Bendo... Bendo... ¿cómo se llama? Beidou... Beidou... a ella la tengo como Electro... entonces... aparte con la espada... la de la gran sangrienta... eh... Beidou va a poder atacar... como que le afecta a los Pyro... y a los Electro... entonces... me sirve para las dos cosas... me gusta... a como... como pelea... es fácil de usar... no sé cuando se me muere... es todo... tengo... para hacer la misión legendaria... vamos a hacer la misión legendaria... ahorita... bueno... la misión legendaria... el ratón de biblioteca... la... la... y existe la de... la del pintor... no... ahorita estoy con la... con la de la biblioteca... no me acuerdo cuál pintor... la que tenías que enfrentarte... creo que a una... planta... a la planta de fuego... no era la planta de hielo... no... es que hay otra cosa también de fuego... no me acuerdo... no... sí... pero ya... ya maté esa planta de fuego... haciéndola como vos... lo más fregado... de... cuando jugué la misión de... 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 de Luye... fue cuando te comienzan a decir... escapa con sigilo... y yo era como que... ¿a dónde mierda me voy? ¿a dónde mierda me voy? ¿a dónde mierda me voy? y luego... y luego... y luego cuando me doy cuenta... y luego cuando me doy cuenta... puedo irme... puedo irme... puedo irme aquí... puedo... o sea... viro a la derecha... me lanzo... uso las alas... y me quedo en la pared pegado... como Spiderman... y por ahí voy avanzando... yo... el nene antes estaba jugando... la misión esta de... que tenés que robarte esa arpa... ah ya... para el bardo... estaba jugando esa misión... pues... no viste que tenés que andar con sigilo adentro... y yo no me di cuenta... y yo pasé caminando... y lo guardé a mi mirado... y así yo vi un ojo rojo... y como el loco rojo... desaparecía... ¡sigue caminando! me di cuenta que ese ojo rojo... era de que te habían pillado... y en cambio... en esa misión del bardo... literalmente me vieron... cuando ya estaba... entrando... así que ni siquiera me pillaron... y simplemente saltó la cinemática... no... yo... yo simplemente... empecé a caminar... así... y de realmente... veo así... veo que me puedo... me puedo así... te pudís como lanzar... y así yo como... me lanzo... y después me di cuenta del ojo... así como... ¿de qué era ese ojo? cuando llegué como... a la mitad del camino... y los tres me vieron... diablo... diablo señorito... y me di cuenta... necesito carne... porque no hay joven ahí cerca... ¿dónde consigo carne? porque no hay joven ahí cerca... ¿por qué no hay joven ahí cerca? en el momento... ¿dónde hay que poner alguien... que tenga... Mucha pasión y poca claridad, o quizás el contenido era muy disparatado. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, estoy haciendo la misión legendaria del ratón de biblioteca. En estos momentos. Ah. Entonces, Razor, la chica de la que estaba hablando Razor, no era Amber, sino la chiquita, que tenía el sombrero rojo entonces, porque era mucho más explosiva. No. O sea, es que todavía no se sabe, porque no sale en la historia. Tú dices la que tiene la ulti como de planta de juego y una cosa así, ¿no? Exacto. O podría ser. La 2. La 2. Elíjela, quizás. Rolo. 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 Qué paro. Elíjela, quizás. Rolo. Como te estaba diciendo, o sea, puede ser algún personaje también de los... de los... pa... pa... viejos. Los que no han salido, o sea. Ya. Porque... O sea, hay de agua, hay de hielo, pero faltan los otros... los otros tipos. Los otros tipos. Ok. Creo que ya no logro. Ahora... 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 ¡Maravilloso! Me faltan... 2 de carne. Bueno, me voy a tirar por aquí a buscar. Esta es una... ¿Dónde puede haber jabales? Me huele a... Shin Chu. Era el que le había salido a Carlos, ¿verdad? Al de hielo. No tengo. Era Shin Chu. ¿Verdad? Chiu. Algo así. Me encanta como pronuncian los hombres. Es que son chinos y no sabes de qué provincia es No voy a permitir que le hagan esto a los bebés Me estresa ¿Cómo se escribe? X I N G C H I U Se dice Fing Chi Diablo No Fing Chi Fing Chi Fing Chi No Vos vas a hacer que no habito te mate Son piqui y cerebro Fíjate a ver cállate cállate Repite después de mi Chris A ver Shin 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 TAMADRE TAMADRE Dishu Dishu Paso de largo Dishu Literalmente paso de largo Mira Christopher Dishu Shuu Dejalo a mitad de camino Shuu 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 El Diluc ¿Qué? Que me parece el personaje más inservible del juego ¿Quién? El de fuego, de la espada larga Ya, ehm... ¿Diluc? Ehmm... Lo usé una vez y fue la misión de hoy Nada más Es demasiado lento A mi parecer O sea, comparado con Razor y los otros que usan espadas largas es demasiado lento Comparado con Razor y los otros que usan espadas largas Es demasiado lento O sea, debido a que yo me Me acostumbre a A... Beidou Que... Ahí va nuestro tercer invitado Empezas a pegar Empezas a pegar como mucho ¡Hola Link! Me encantó la... La frialdad con la que salió a Link Me encantó la... La frialdad con la que salió a Link Y ahora Link ¿Tú qué opinas de los... Del gacha En el juego? ¿Está balanceado o está desbalanceado? Gacha balanceado Eh, mirá... Mmm... Por mi experiencia... Sí... O sea... Por lo que me salió a mí, digamos Pero... Igual y por... Eh... ¿Cómo es esto? Por lo que he visto que sale a otras personas Tipo... No parece para nada balanceado Exacto... O sea... ¿Cómo es posible que por ejemplo Tú... Tires... Digamos... Veinte... Veinte roles de... O sea... Dos roles de diez para que estén veinte Y te salgan... Por ejemplo... Dos armas... En la... En la tirada de Venti Que se supone que es un personaje Claro... Y a otro man X En una tirada le salga a Venti Eh... Sí, bueno eso Y que por ejemplo... Eh... Conozco a alguien que le salió... Por ejemplo... Dos veces... O sea... En el mismo... En las diez tiradas le salió dos veces el mismo personaje Pues un personaje de cuatro estrellas Y... Conozco una... Y había una persona que... Tiene una captura En el que salieron tres personajes ¿De qué? Bueno, no sé... ¿Cuatro estrellas? De cuatro estrellas De cuatro estrellas Sí, de cuatro estrellas Yo también tengo uno En el primer rol... Me salieron cuatro estrellas de una ¿Cómo? En el primer rol... Cuatro estrellas Ajá... No sé... Pero lo que me refiero es que le salieron tres... Tres personajes de cuatro estrellas No sé... También tres Uh... Bueno... No, a mí no... Por ejemplo... A mí solo... El único que me salieron dos... Dos personajes... Digamos... En el Noel... Claro... Es que eso es obligatorio... Que te salgan dos personajes... Por así decirlo... Claro... No, pero... A mí me salieron... Sí me han salido... Seguido... Seguido... Y ahí... Me sale el otro... Quatro estrellas... Pero ahí... No saco más... No... 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 Para mí... Por ahora... Nunca me salió una de cinco estrellas... Y eso... He tirado bastante... Pero... No... Tú te mataría... Si, si vieras que lo que le salió a Carlos en la primera tirada. Uff, bueno, aquí venís a verlo. Uff, bueno, aquí venís a verlo. Uy, que esta por casi lo mata, o sea, ah, pobreza, muy bien. Abre, corre, va. ¿En dónde? No, aquí venís a verlo. Cuando le salió Mona, Shinju y el otro personaje. En sensación, tres, cuatro estrellas, creo, ¿no? Sí, es que sí. Un poco más y si salía a 20 y te lo matabas. Claro, un poco más y le salía a 20. Sí, o sea, todavía no escuché de nadie que le haya salido, por ejemplo, dos de cuatro estrellas y uno de cinco. Eso todavía no, pero... No creo que no exista. O capaz que no. No existen temas que existen, pero... Por lo menos yo no conozco ninguno. Y yo tampoco, o sea, conozco que les han salido... Tipo, en re-roll varias veces el personaje sí, pero no que le haya salido en el mismo... En la misma tirada, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer que Nabito entre en el juego? Ideas. A ver, juega. Claro, que lo juegue. O sea, ¿cómo le lavamos el cerebro para que juegue? ¿Dónde lo tengo que descargar, Vicente? ¿Dónde lo tengo que descargar, Vicente? Eh... También lo puedes cargar por... Así como... En el teléfono te lo puedes cargar así, tranquilo. Y vos vas a la tienda de aplicaciones y... Buscás Genshin Impact y listo. A ver, esperemos, 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 esperemos. Apu, 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 apu. Apu, apu. Tú solo descárgalo, eso es lo que importa, descárgalo. Directo, primera experiencia de alguien cuando Vicente Impact. Me voy a reír cuando le comienzan a salir puros jufandos a la NAW. Es que, capaz que le van a salir toditos, así. Si a uno le sale Diluc de 5 estrellas y... Y en el siguiente le sale... No sé, sí. Le sale 20, así, de la NAW. Claro. Y lo malo es que ahí está... Ahí la tiene cerca Vicente. Bueno, así es cerca, cerca. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, Nala! Como que... Se va a escuchar muy malo, muy mal, porque se está descargando y... Lleva 4% recién. Ah, se escucha bien. Se escucha bien. Ya cuando le inices, quizás se escucha más. Sí, pero la última vez estaba hablando con Chris. La última vez estaba hablando con Chris. Y estaba solamente actualizando Whatsapp y... Se escuchaba de la verdad. Hombre, pero es que Whatsapp es... Whatsapp. Claro. Whatsapp es como el Netflix de los teléfonos. Ah, prácticamente. ¡Hola, paciente! No Gameplay. No he podido detener nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que se escucha? Chris, ¿tú sabes si venden en el pueblo... Carnes de chancho? ¿La carne que no se場an los cerdos? No, con carne duda. En la ciudad esta que está al lado de la... del Mondra, se encuentran montranzas de jabalías. O sea, tardíes creo que dan carne, pero es que no me topo con ninguna en todo lo que llevo caminando. O sea, llevo caminando desde el Liyue hasta Monsan y no encuentro ni uno. O sea, ese personaje que yo tengo está bueno, me gusta. Ahí encontré estos puertos. ¿Kokaha? Ahora dije que es Kokaha. Ha, 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 ha. En esta época todavía hay un tipo de Kokaha, ¿verdad? Solo el nombre del nombre, ¿verdad? Lo he hecho bien. O sea, ¿te voy a partir la madre, loco? Te voy a partir la madre, te lo juro. O sea, ¿qué le pasó a Cristo? Te voy a dar una puticia que ni Dios de la más vez. Perdón. ¿Ahora qué te pasó? El personaje este que está hablando con el coleccionista. El que le está extorsionando. Ah. Tú ya tienes el poder Geo en el personaje, ¿no? No. Pero ya lo usé. ¿Todavía no te lo dan? No, ya lo usé. ¿Cómo ya lo usaste? ¿Quieres ver mi mapa? Ya te lo muestro. Espérate. Quédate quieto, maldita rata. ¿Pero qué me ha perdido? No puedo dar un libro de hecho. No puedo dar un libro de hecho. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu? Espérate, estás en directo. Voy a ver tu idea y te voy a agregar. Te mando a tu mensaje, te mando a tu mensaje. ¡Gracias! Estuve buscando este mensaje de tres años. ¡Este mensaje se vuelve a volver! Eso es bueno. Te mando un mensaje de tu mensaje. No puedo esperar a mi hermano. ¡Roy! ¿Puedo ir? Tengo tantas preguntas sin respuesta. 6...0... 3... Bien, 3. 3, 6. 6, 1. 6, 1. 0, 72. 0, 7, 2. ¿Dónde? Buscala. Sí, yo creo que sí. Ya, te envié. Mientras estaba descargando me puse a ver y está Cytus 2 y... vale un dólar con 99. ¿Alguien me prestó un dólar con 99 para comprarme el Cytus? Se los devuelvo el sábado. ¿Es el qué? Link no, porque Link tiene... El Cytus 2. ¿Qué es eso? Yo juego a Cytus. Opañol. ¿Cómo que no conoces el Cytus? No. N... 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 P... El Cytus es un juego de ritmo. Es sobre la historia de un robot. Ah, ya, ya sé. Es como el osu. ¿Como el osu? Sí, pero este sí tiene historia decente. Creo que sí lo jugué en el iPod, el 1. Pero como soy súper torpe, decidí dejar de jugarlo. En el momento... No sé por qué. everything... Yo lo mínimo que saco es una vez, que siempre fallo 15 o 20. No, ya sé estoy palazco, ni queriendo. Nicente me ha visto jugar y hay una sola canción que me deja muy mal, porque como que de repente todas la pantallita se llena de burbujas y yo... Listo, creo que... ¿Qué hago aquí? No estoy muy arriba. Perdón, estoy feliz porque voy a tener lentes después de mucho tiempo. ¿Qué le había pasado a tus lentes? Ya no sirven. Ya, ¿qué aumentó la ceguera? Sí, que se supone que yo tengo que cambiar los lentes cada seis meses, ¿ya? Pero el año pasado, cuando intenté cambiarlos, hubo estallido social en Chile, ¿ya? Entonces alrededor de septiembre, ya... O sea, ese año me tocaba cambiarlo ya en julio y no lo comí en julio, y los iba a cambiar en septiembre. Estallido social, no pude buscar oftalmólogos, muy bien. Vine a Santiago y dije, ya, ahora en enero, llegando acá, porque tenía tiempo, estaba en Santiago, entonces ya había más ópticas. Yo encima tenía dinero y dije, ya está, me voy a ver lentes nuevos. Pandemia. Y dije, oh, vamos, ya, se acaba la pandemia y voy a buscar. Llegué acá y fue como, ok, voy a buscar oftalmólogo y llegué. Vicente hizo la usurpación. Así que tuve que juntar de nuevo, tuve que juntar de nuevo, y ahora por fin conseguí ahora, y mañana tengo oftalmólogo a las cinco de la tarde para por fin irme a lentes. ¿A qué te refieres con la usurpación? Es una historia increíble. ¡Jajaja! Y se la sabe. A ver, desparen. Y dice su tía, me dijo, hermanita linda, querida, que yo te amo mucho. Y le dije, ¿qué hiciste? No, me dijo, ¿qué quieres? Y me dice, no, ¿qué hice? Ok. ¡Nada me puede detener! ¡Nada! ¿En qué gasto ahora el chico? No, lo gasto en monas chinas, eso de comprensible. No sé cómo eso entra en comprensible, pero bueno. ¿Por qué son monas chinas? No sé quién lo dijo, pero... Tú sabes lo que hable. ¿Qué haces? ¡Vuelve! Bueno, ¿y eso? Y la idea también, cuando me desperté, tú estabas despierta y entré en pánico, pero yo sé que tú me amas mucho, y yo, ¡Mira acá, machito! No sé, pero la Fatui de color morado me gusta. Ya empezó el otro. No sé, pues loco, es un campeón. El juego es muy peligroso. Sí, me gusta la vestimenta que tiene, pero igual, a esa la tenés que matar para conseguir una cosa, para ascender, así que. Ah, ya, ¿el explorador que anda por ahí? Es la que... Es la que busca mosquitos de eléctricos. Es la que se parece al otro personaje, que no es nada reciclado. Ah, ahora sí te voy a partir tu madre, Changu. Tu mandarina, estamos en directo, controle. Creo que ya es un poquito tarde para decir eso, Navi. No creo que te conviene usar ese personaje, porque es eléctrico de la chica. Ahí está. ¡Epa! ¿A dónde se fue ese tornado? ¡XB! ¡XB! ¿Qué pasó con ese tornado? ¿Qué pasó con ese tornado? ¡XB! 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 Vamos a ver... Vamos a ver como le va esto del loco. Impact... Impact... ¡%$%%! 73% ¿Ustedes creen que alcanza antes de que se acabe la transmisión? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, la mierda es tú ¿Qué estás en la majorra? ¿Tú lo vas a jugar en el PC? ¿Sí? ¿Tú lo vas a jugar en el PC? ¿Se puede jugar en PlayStation 4, en PC y en celular? ¿No le vas a jugar en la PC a la Navidad? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a su PC? ¿Qué? ¿No? No, mentira, no, no tiene PC. Bueno, mi PC dijo Mira, es una época Mi PC dijo ¿Tienes que redactar tu tesis? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, y tienes que empezar a hacer un webcómic maravilloso! ¡Tienes que hacer research y hacer animaciones fantabulosos! ¡Me voy a morir! ¡Adiós! Y nunca más se dio Se dijo, hasta la próxima, entonces, sería Dijo, hasta la próxima Y Vicente me dijo Intenta hacer esto yo No funciona, mijo Ah, bueno Lo intentamos No, chaval, digo Se hizo lo que se pudo ¿Cómo van computador mientras existió? Bueno, tenía Y se me da cuenta que le pongo un disco de estado sólido Y comienza ahí el flash Ese computador existe desde el 2010 Nah, pues ya le tocaba también a la pobre 2020 ya fuiste demasiado lejos Está como literalmente, o sea O sea, según yo Una computadora de escritorio puede durar hasta más de 10 años Pero depende Depende de cuánto la mate No, pero esto Pero no a un PC, PC de escritorio Yo le digo PC al portátil Ah, bueno No, pues la portátil tiene un máximo de 4 años Sí, además de hace 10 años era la portátil Así que supongo que sí O sea A ver si la mataron mucho Yo justo estaba planeando Quería comprarme una nueva Pero yo dije No, todavía está viva Ya no Ya no No, todavía aguanta No, todavía aguanta Pone que todavía las de hoy en día Por ahí aguantan 10 años Pero Pero así sacándose Así cuidándola demasiado Y no Cuidándola Pero si yo la cuidaba bastante Y más encima le pedí a Vicente Que le hiciera la mantención La pasé Sí, bueno, pero era Ya hace 10 años ¿Sabes? No, ya Como que Yo le dije que Ella no lo creyó Ella fue ¿Cuánto me tiene que trabajar Para poder comprarme un PC? Algún día Tranquila que Ya salió la maestría Yo te he instalado ya Yo te he instalado ya ¿Qué hago? Jugarlo Ya pues ahora Abre el servidor Ajá Servidor americano Servidor americano Servidor americano D Ábrelo Espérate Pero ábrelo Pero ya lo Que lo abras Cálmate Ahora lo descargaste ¿En el celular? Esta pendeja no aprende Pero por qué ¿Sabes cuánto llega Tiene mi celular? Seis de ram ¿Y sabes cómo me va? ¿Tengo alguna otra opción? La tableta Computadora La tableta Ya no tiene computadora No tiene computadora No tiene computadora No tiene computadora Aparte su computadora no hubiera podido correr Claro Yo creo que sí Tipo mi computadora la puede correr pero si no tengo nada más abierto Tengo justo 8 de ram 2 de gráfica Un procesador que tampoco es la gran cosa No sé Yo podría jugarlo en la Play Pero prefiero jugarlo en el celular Pero en la Play es más sencillo Yo no juego en la Play Yo tengo Play para jugarlo Pero precisamente preferiría jugarlo en el PC No, yo prefiero jugarlo en el celular Porque Para la Play tenía que pararme y enchufarla Y el celular no Lo malo es que no Se puede intercambiar puertas desde PS4 A celular o computadora O sea Que eso me cago O sea De celular a computadora puedes Pero de PS4 a computadora o celular no Ya O sea No me Ah, Javera Por cierto Luego de descargar estos datos Tienes que descargar 5 GB más Se llama Datos de la aplicación Bienvenida a 200 kilobytes Mira Mira Si me soportó Mystic Messenger Me puede soportar esta madre No, 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 no 200 kilobytes de descarga el juego Javier No, no me acuerdo cuántos eran que tenía que descargar en PC Pero literal Mi Como esto Yo pensé que mi internet empezó a andar mal Porque literalmente se descargaba a 300 kilobytes Exacto 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 Mío también Máximo que acá No puede ser Esto es la posibilidad Hasta que empecé Toqué de todo Y no andaba Y después me empecé a hablar con mi primo Que dijo No, vos sabés que a mí también Empezó a andar a 300 kilobytes Y fue como Ah Creo que ya entiendo Lo raro Lo raro es que está mal optimizado en descarga para celular y para computadora Pero está bien optimizado para consola A mí se me borró 35 minutos en descargar todo Yo creo que Hay videojunturas Sí, hay videojunturas Hay videojunturas Hay videojunturas ¿De cómo es esta cosa? No los servidores, no La La PS4 está usando Usa sus propias ¿Cómo se llama? ¿Ven? No, son como sus propios servidores Vamos a los Aunque se acargue desde el juego Tiene sus propios servidores para jugar al juego Supongo A ver Lo va Entonces en este Literalmente están usando el mismo sistema Para iOS Computador Y Android Ok Creo que ya me va a dar Y ya Por favor lee con atención Los términos no te lo aceptar Sí, sí Con aceptar Y ya Yo sí Yo sí Yo sí Me lee los términos Nadie lee esa verga Yo sí Me lee A mí me decía No te podrán saber Todos los términos Y yo no lo leí Es que yo por ejemplo Los de Genshinpa no lo leí Pero la de mayor parte Es el carisma Ese carisma Ese desercio Que le estoy metiendo a este man Ok Espacio es suficiente Es jugar con la mente De los NPC Sí Espacio es suficiente Pero si no tengo Chalutamente Nada en el celular Que te dije que son 5 GB A ver cuánto GB Ha tenido disponible No tengo ni la minoría Pero esto tiene que tener algún Un secreto ¿Qué puedo eliminar? Porque No, anda a confiar Bueno, es tiempo de eliminar el Saiko El qué? Por dos, el qué? Dijo algo Por dos No sé A mí todavía me quedan 180 GB Así que ¿Cómo? ¿Cómo tu teléfono tienes De otro espacio? 180 GB Para monas chinas Increíble Ya quisiera Yo Yo tengo 200 y algo 250 creo Confirmar Creo Yo tengo Creo que 16 GB Tipo No he cambiado de teléfono Desde hace Uff No, igual mi teléfono Ya está cerca De su vida útil Al contrario De mi papá Tiene un teléfono O sea, tenía Ahora se cambió Pero hasta hace poco Todavía tenía un teléfono Que lo tiene desde A ver Desde que tengo memoria Lo tiene O sea Para que sea una idea Era su primer teléfono táctil Y literal Seguía andando Y era como Esa cosa ya no tiene vida útil Se le acabó Y aún así sigue andando Grande El Android Va a haber sido Android La verdad La verdad Los celulares Los celulares Se depende De cómo los cuida uno Los míos casi siempre Cuando se los prestaba A alguien Terminaban rotos Por eso no me gusta prestarlos Bueno Los míos Las fantasias siempre terminan rotas Pero duran un montonazo Yo he trampeado Como tres veces En estos últimos años Prueba ha sido porque siempre O me rompen la pantalla O la mica O si no le meten algún virus Me pasó dos veces Lo del virus ¿Y qué? Eso es por descargar monas chinas No, no, no Eso no fui yo En ese momento No descargaba tantas Además uno sabe Cómo descargar monas chinas Para que no le entre un virus Uno Se da cuenta Uno ya sabe lo que hay que hacer Sabe lo que pasas a seguir Incluso se sabe Si hay un anuncio Que dice tu mona china Puede ser real Y eso es falso No, no es imposible Por algo es mona china Exacto Ok ¿Eso es una boca O es una cama? Es tu corazón No sé lo que es Te lo juro Si sabes Pero que no quieres creerlo O no quieres decir Esa foto del niño Esa foto Si ves al niño Luego no podrás ver El perro Si ves al perro No podrás ver al niño Ahora si Hablar de los que nos concierne Estamos hablando del juego Y nos ponemos a hablar De cosas de la vida Cosas que pasan Cuando hablas de juegos Exacto A ver ¿Qué opinas De la tier list Que la gente piense Que está Super bien hecha Y debería ser así Tal cual La verdad La verdad La única cosa Que sigo tier list Ha sido en Ark Knights Que es otro juego Para celular Porque en ese Literalmente como que te dejan Cada cosa que puedes usar Como para los personajes Que te salgan Y depende del personaje Que te salga De verdad que se nota La diferencia Y Como la diferencia Entre personajes En cambio en el Ark Knights Que es en el Genshin No es el tipo de la diferencia De personajes Así como tan grande Literalmente puedes usar cualquiera El que te guste O sea La gente Yo digo que la gente Sobre O sea Ponen demasiado alto A Bendy Sí No se ve 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 Bendy es un buen personaje Sí Pero tampoco Es que sea Wow Es un impostor Yo he hecho Yo he hecho más Con el personaje Que cuando intenté matar Al Al primer voz Con Bendy O sea Sí Bueno yo no podría Decir lo mismo Porque bueno si Bueno si Pasé como Maté como A 3 o 4 boss Con Amber O sea Tampoco es tan difícil Yo por ejemplo A Amber no la uso mucho Pero bueno Por ejemplo La tier list Yo no la No la vi Digamos Lo que sé de la tier list Lo sé por cosas que me comentaron Y por ahí veo Pero por ejemplo Supongo que A los sumos te servirá Cuando ya Son nivel muy alto Porque hasta cierto punto Ahora mismo no sirve para nada Yo uso los personajes Que me gustan Mi equipo está Red balanceado Tengo Tengo dos de agua Y uno de hielo O sea Y uno eléctrico Cuando por ahí Podría tener uno De fuego Y otra cosa más Pero aún así Tipo no me va mal Me va bastante bien A mí también Yo tengo uno de cada uno Pero La verdad No encuentro Que tenga Que tenga como falta Alguna persona Mientras encuentro Un combo que te guste Y que te sirva Exacto Aparte que Cuando empiezas el juego Te dice que tienes que usar A los personajes Que más te gusten O que te vayan saliendo Y es como que Te dice por obligación Usa a este personaje Ah O sea es que Yo pienso que la gente Está como que Muy forzando Que ya salga el PvP En este juego Como una son y juego O sea sí Como que dicen Mira ya tengo todos los personajes Y quiero que salga el PvP Y es como que No necesariamente O sea Por ejemplo Tengo los que tengo Y yo Yo encuentro que los que tengo También O sea si me sale un 5 estrellas Va a estar feliz Porque obviamente Es un 5 estrellas Pero En sí Como que no es tan Necesario En este momento Que me salga O sea no encuentro yo Porque 4 estrellas ¿Está bien? No es que te matas Digamos Cuando ves que En el rol no te sale Por ejemplo 1 o 5 estrellas Y dices Miércoles ¿Por qué? Yo tipo No sabe No sabe No sabe cuánto He hecho Y tipo Nunca me salió Unos 5 estrellas Nunca Y me han salido Armas De todo Pero nunca me salió Nada de 5 estrellas Y aún así es como Bueno O sea me funciona Con lo que tengo Así que tampoco Cuando puedo Me dejar O sea porque O sea No sé La mayoría de los jugadores Piensen que Este juego Debería ser ya PvP Cuando En realidad Se hizo un mundo abierto Para que juegues Y estés de chill Con tus amigos No es que Necesariamente Vas a meterte al PvP Porque tiene O sea Todavía faltan agregar Más cosas Tipo No es como que ya esté Pult finalizado Y ahora se vaya a hacer La primera actualización Claro Te dijeron que Van a haber Siete ciudades Y de momento Sólido Exacto Y aparte El juego Todavía no te deja Avanzar Con mucho Es que hay Conta Claro Incluso Si ya terminas La historia Y todo eso El juego Te dice Bueno Gracias por jugar Espera La próxima Esa Exacto Dice Espérate La próxima Felicación Parro Ya por lo menos Yo todavía no termine Estaba haciendo mucho Yendo por ahí Dando vueltas Haciendo misiones En el mundo Matando voces Así que No era posible Matar los voces Da bastante Yo todavía no lo termino Pero igual Si Tengo Por ejemplo Yo tengo Hay un grupo En el que estoy En Instagram Que son gente Que ya Hay algunos Que lo pasaron Y están así Como literalmente Lo terminaron Y ahora Como que lo dejan Superputado Se metan al login Y ya es como Ya hice Lo que tenía que hacer Generalmente Es como eso No sé Es que no le va El sentido De Terminarte un juego Que está En producción Es como que Botaste todo Tu tiempo Que puedes Hablo disfrutado En Tratar de ser El mejor Pero un juego Que no se trata De eso Yo por ejemplo Igual Al principio Lo viciaba demasiado Cuando recién salió Lo vicié demasiado Tipo La parte de historia En la que Todos los monstros Lo pasé rapidísimo Ya tengo todo Desbloqueado Ahí O sea No sé si todo Pero tengo los Puntos Tendrá porte Todo desbloqueado Literal Tengo el logro Y todo Y cuando me di cuenta Que había pasado Todo muy rápido Ni siquiera había pasado Una semana Creo Tipo Empecé a viciar Otras cosas Antes Ahora mismo Esto no es lo que Más vicio Por ahí También juego Bastante LOL No sé Si algún amigo Por ahí Está jugando Algo Me uno a jugar Cual cosa Que esté jugando Me puse a jugar Rocket League Últimamente También Pero tipo Como para no Viciar tanto El juego Y pasármelo de una Exacto Dice lo mismo Como que el gran El gran sentido De tirarme todo el juego Para ya no tener Nada que hacer Y ponerme a hacer Otras cosas O sea A menos que estés O sea Igual Incluso Si vas a ser directo No necesariamente O sea Si quieres entrar Al mundo del stream Con este juego Creo que seré Lo mejor Porque así Te puedes Amorar Todo lo que quieras Para explorar Todo lo que quieras Del juego También puedes Los dominios Las dungeons Las cosas así Es que incluso Para los dominios Y las dungeons Y todo eso Te piden Niveles específicos Ok Esto supongo Que debe ser Como así Yo lo único Juego que me doy O sea Me doy El inicio De darme Los vueltas Completos O sea Sacarlos Rápido Son precisamente Los juegos De ritmo Porque casi Siempre vienen Con un pack De canciones Predeterminadas Y es como Y es como Te piden Completar El 70% De las canciones Para desbloquear Otro 50% De que se ven Allí Al juego O para que puedas Desbloquear Así sucesivamente Te piden Que pase cierta cantidad De canciones Lo hice con el Proyect Diva Lo hago con el Saito Vicente Vicente me vio Que tuve ¿Cuánto me demoré En desbloquear Casi todas las canciones Del Proyect Diva En Extreme? O sea Casi nada Jugaste como una semana Sí Menos Creo que Habían unas canciones Ya que era como Que Vicente y yo Estábamos jugando Y que no podíamos pasar Pero literalmente Ya tenía los extras Tenía las cinemáticas Me faltaban unas cuantas Pero era porque No me gustaba Era porque era muy lento Exacto Ya casi Un caso ya casi Está dado Está dado ahí No te pido ¿Qué te pido? Extraño jugar Snowman ¿Qué te pido? Si 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 ¿Crees que No habla Que está muy concentrado En la historia? Si Yo cuando juego Juegos me concentro En la historia Bastante Entonces Danos tu punto de vista De la historia De lo que llevas Pues ¿Qué te puedo decir? Solo sé que Entre los Fatui Hay un tipo Que me encanta El man ese Que te mostré ¿Cómo que se llama? Blinde Ya El de agua El de agua Claro Plena plena Que a mí me gustó Porque Vi la cinemática Que sacó dos espadas De una Y fue como que No brother Yo quiero ese personaje Tontera Porque Hay un Patui Que van a matar Uno de geo Perdón Perdón Yo sé que Puedo interrumpir Hazme que se me vaya Porque Pancho se va a distraer Dale 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 Ayer Ayer Por fin Entendí Por fin Entendí Que era una Lonesworth De manera correcta Ya O sea Con lo del rol No has dicho esto Siempre dice No Un ataque de Lonesworth Espada corta Espada larga Y decía Aquí se refería Con espada corta Espada larga Y serán Cuchillos O sea Ayer me puse a ver Castelvania Castelvania Si Ya Aparte que soy fanática De los juegos Y dije Por fin Me voy a poder ver La historia de Alcor Y dije Precisamente Llega al capítulo Donde La ¿Cómo se llama Esta La Yo creo La invocadora No La oradora La oradora Esta La oradora Llega con El de la casa Belmond Y despiertan A Alucard Y Alucard Saca una espada Horriblemente larga Y yo dije Y fue Como el que pasó De todo Y Toda mi mente Entendió Por fin Lo que era Un ataque de espada Larga Y Yo solamente Quería contárselos Pero nada Pero es como La iluminación Y también Lo que Entendí La diferencia De una espada Larga Espada corta Espada de mano Daga y puñal Grande No Bien Eso Eso Solo quería contarles Eso Gracias Te tiro En su vida Porque Ya está A ver Todos los viernes Yo tengo Un rol Que Ya está En la parte Final Se puede Decir Lo que Sucede Es que Estos manes Estos manes Estos manes Estaban peleando Con una gran espada De 3 metros En un túnel Y Me dijeron Saco 20 Natural Y es como que Brother Estás en desventaja Porque estás En una mala posición Y esa espada Mide 3 metros Y te Me diste Ese speed Para que te lo dejara Y ya te lo dejo Pero estás en un lugar Y esa espada No va a rodar Y ahí fue Que el man Comenzaba A sacar malas tiradas Por esa vaina Bueno Volviendo Hablando de espadas Me pregunta ¿Por qué Una longsword Es para esa espada Corta aquí Si se han dado cuenta Porque aquí La claymore La tratan Como longsword No Es que la claymore Es una greatsword Pero aquí La tratan Como longsword Eso es lo triste Que la que tiene Noel Y todos Los que son pesados Claro Esa es la supuesta Longsword En este juego Llamada Claymore Pero bueno No sé Yo solo sé Que son distintos Tipos de espadas Yo le pongo La espada Que va O sea Es que En este juego Solo hay dos espadas Por así decirlo Y de esta La lanza Y los hechizos Claro Sí Viste También por ejemplo Los magos Pueden usar Tanto el libro Como el otro No sé Que es el otro Un orbe Ajá Un orbe Medio raro Un orbe creo que entre las armas creo que el libro es más de fichas que el orden de cierta manera si yo por ahora no probé el orden pero porque por ejemplo uso lo único que uso que tiene el libro es bárbara y justamente el libro que tiene me sirve porque lo que hace cuando cambias de bárbara a otro personaje le da un buff a ese personaje entonces ya pudiste descargarlo navito sigue sufriendo el juego mira mira no creo que lo logre tal vez mañana pero no hay día no creo lograrlo muy muy pesado está descargando lo descargando lo te juro que mi internet está haciendo su máxima potencia y aún así es como ya es que en celular si yo mal recuerdo cuando yo las cargue a mí se me duró media hora en el celular descargarlo las 5 gigas es media hora o una hora no recuerdo bien porque era tipo 2 de la madrugada y me quedo dormido típico de que dejan un juego cargando el día siguiente si así literalmente me quedo dormido el día siguiente ay ya está descargado bueno voy a seguir durmiendo sabes que intenté jugarlo en el celular pero yo no sirvo para jugar en el celular no no puedo entonces nomás me quedé con la con la consola y ya yo dispensé en descargarlo en la consola pero después dije tienes que enchufarla y tienes que prenderla y actualizarla porque no la aprende desde febrero oiga pero el play en actualizarse todo eso se demora nada prácticamente por ejemplo no hay dos tardos un poco que igual las actualizaciones es casi nunca son y cuando son traen algo bastante interesante como fue el caso de ese que trajeron al game pas cuando recién otra vez cuando se implementaron por lo menos yo he encontrado que el juego ha estado bien porque por lo menos no te aburre si juegas pero tampoco hay que jugarla a nivel enfermo de jugar todo el día y a cada hora y a cada momento y pasarte todo el juego en menos de un día y después quedarte sin juego y simplemente tenés que explorar y después que por querer por simplemente querer pasarlo o sea el juego tiene esas esas como el tipo de medallas que te dan que son como esos reconocimientos por algún alguna cosa que haces como por ejemplo no sé aprender 15 recetas o aprender o dispararle a un águila disparar en el punto en el punto débil débil enemigo desde lejos y es como son misiones ya si obviamente voy a tener todavía juego pero la ideal es como disfrutarlo porque no es como para ir y pasarte lo menos un día y así como no me lo pasa el tiro es como no igual es como o sea igual cada cada quien no juega como quiere pero no yo por lo menos no encuentro que no es así yo 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 para jugar un rato ya el primer día me pasé porque igual estuve con como 10 horas incluso llegué como el el primer día llegué a rango 14 o 15 una cosa así jugando entonces ya como que dije ya está y ahí después paré y dije ya y voy a ir jugando y después me puse a jugar otro juego que había dejado el juego botado y ahí después como ya jugué más los otros juegos que el game sin o sea desde el primer día pasar de jugar 10 horas a pasar como jugar una hora o media hora al día ya para no aburrirme del juego igual es esta 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 igual es que no se me acabe también o sea es que de momento no se va a acabar no se pero por ejemplo la historia no quiero alcanzarla todavía porque por ejemplo en el fake me pasó que alcanzar la historia en el vna no la había alcanzado entonces cuando la alcance ahora ya no me queda historia y literalmente no me queda como nada para jugar en los eventos como que me gasto la energía y ya quedo ahí como que ahora que si entonces como que a veces incluso se me olvida meterme al juego y ahí después me acuerdo y como el login verdad y ahí me meto y juego un poco pero igual alcanzar la historia como que me dejé colgado porque o sea igual te dan cosas para alcanzar la historia pero prefiero jugarlo al ritmo así disfrutarla y se disfrutan mal juego un poco ya o sea para no 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 o sea es que es lo mismo que pasó con con el Breath of the Wild en su tiempo que todo el mundo se lo pasó rapidísimo y luego hasta que salga la próxima televisión era como que un año después o algo así y de ahí nadie jugó ese juego este por ejemplo tienen que sacar la versión 1.1 creo que era si la que sale creo que la próxima semana ya si de hecho justamente cuando acerquen la versión 1.1 de los que muchas de las recompensas exclusivas por alcanzar los PRG y todo eso van a dejar de estar ya o sea creo que Bárbara y la china creo que van a dejar de estar o algo así si y hablando de la china tengo que sacarlo yo también a mi me salió hoy día me salió en un rol o sea pero es para la constelación más que todo si si bueno yo por ejemplo igual no me llama mucha atención pero la voy a sacar para tener un personaje más exacto o sea la ulti de ese personaje es súper buena pero de ahí como general tengo a mi no me gusta la ulti de Elisa es media o sea se te compromete mucho se te compromete mucho puede ser no sé a mi si me gusta por ejemplo Elisa pero no la uso demasiado porque ya tengo a Razor y es como me gusta más yo pude comprar a Razor pero no dije para que ya me di cuenta que me hubiera servido si está potente Razor es que la verdad la verdad yo tengo yo tengo como una tengo como una lista siempre son primero las waffles y después viene después vienen los primero mis monitas chinas después vienen los juzgando así que yo siempre voy así y es como primero mis waffles o sea si es que si es que no tengo la oportunidad de subirlas a ella primero ya como que ya y me voy por los juzgando porque los puedo subir pero es siempre mi mi lista es así mi lista son primero mis waffles yo te entiendo porque a mí me pasa algo parecido tengo algo parecido pero Razor me salió justo ahí y fue como uff puedo subirlo después tenía justo los materiales para ascenderlo y después cuando lo cuando lo iba a ascender por segunda vez justo me faltaba solo un material que me ayudó Chris a conseguirlo ahí y fue como bueno justo y lo tengo creo que al máximo mejorado o sea el nivel más alto que tengo es Razor pero por esas coincidencias nomás después la segunda que tengo es Bárbara subida yo por ejemplo me pasó en el en el en el Fade en el Fade en el Fade de más waffles que juzgando pues pero obviamente a mí cuando estaba rodeando me salió un me salió un juzgando que era Gilgamesh y ahí yo dije como ah genial y como era potente y dije ah está bueno y de repente ya tenía tenía como el dinero justo así guardado para subir a mi a una de las waffles que me salió y de repente fue como va me sale Gilgamesh y ahí como tenía todos los materiales y el dinero para ascenderlo así a lo máximo yo como perdona mi weah weah jajaja ah no estoy diciendo perdona mi niñita exacto pues al final fue fue como es o sea en varios juegos me pasa pero en el Genshin literalmente yo escogía yo escogía a la verdad mujer porque porque yo yo siempre la elijo o sea yo tengo que yo tengo que elegir a la verdad mujer yo la voy a jugar con el hombre la verdad yo seguro que estuve también estuve ahí rozando el click para elegir a la mujer pero después elegí al hombre igual no lo uso está ahí al pedo ni lo toco no yo elegí a la waifu jajaja yo dije oh mira una waifu ok me hace falta una última carreta donde carajo está la carreta y ahora eh cuál es su waffles de aquí hasta el momento es ven 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 no es es está complicado no sé si es ven o ven dos no sé ya te lo veo veido 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 yo la verdad que no sé está complicada esa pregunta porque tengo ahí unos dos o tres entonces como indecisos pero Pero por cual te apuntar más. Me da risa que no puedan pronunciar ningún nombre. Es que yo no me acuerdo. Aparte, los nombres no son tan fáciles como en otro juego. Pero cogeenlo. Literalmente, por ejemplo, en el Fate, acá hay una que se llama Texas. O sea, en el ArcNight. Texas, literalmente. O sea, Fossil. Hay otro que se llama Red. Pero en eso no, está Shenshu. O sea, si no trae y cenar, vamos a poner Shenshu. Shenshu. Beidou. Beidou. No seas así, escuché. Espérate, ¿podrís ver en la pantalla el nombre? A ver, voy a ver. ¿Qué rayos estás haciendo, crees? Beidou. 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 No sé que eras Bento. Beidou. 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 En Argentina, Beidou. 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 No, yo estoy entre Lisa y... Y... ¿Cómo se llamaba esta por ahí? No sé qué otro... A ver, te voy a ser sincero. En la primera que pensé fue en Paymon. Se me acuerdo que lo dijiste. Sí, sí, sí. Lo comenté porque como... Pero bueno, porque cuando lo había visto en el... ¿Viste cuando entras que te aparece el cliente? Ah, bueno, no sé si lo juegas en computadora. Pero el cliente te aparece como que una imagen donde están cayendo Jin, el personaje este, el principal, entre otros. Diluc y todo eso, y aparece Paymon, pero parece más grande Paymon, y yo pensé que era un personaje jugable. Y desde ese momento como que me gusta. Y ahora me gusta, pero como que no sé si tanto. Yo por ejemplo tengo a Beidou, porque me gusta más, me gusta más su, como se llama su... Su diseño me gustó. Pero también, al principio me gustaba mucho Lisa. Le ocupaba mucho a Lisa, hasta que me salió Paymon, cuando me salió Paymon, ya como que Lisa se fue a la mochila. No, a mí todavía me ha sido gustando mucho Lisa, pero no la uso demasiado, tengo ahí un equipo con Lisa, pero no, no la uso tanto como antes. Y la de Christopher, que mona. No, loco. Tranquilo. Igual, te debo decir que no conozco a todas, o sea, hay dos o tres que todavía me falta ahí ver cómo son y eso, pero... O sea, capaz, después de conocerlas, capaz cambia un poco de opinión, pero por ahora... Yo tengo que seguir buscando, porque hasta ahorita, hasta ahorita podría ser entre Beidou, o la chica de este pelo pelateado, que apareció cuando se muere Rex Thalias. Ah, ya, la de Geo. Ajá. Yo me voy por la de la JoJo Pose. Ah, Fishing? Ah, Fishing. Esa también, esa está ahí también, en el top 5. No sé, entra en el top 3, creo yo. Sí, 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 también. El día de a mí se dice que me gustó, pero no la ocupaba. Me falta ocuparla. ¡EHOO! Voy! Me gusta, a decir, me gusta cómo es, porque no sé si vieron el anime Chunibyo. Bueno, a mí me gusta mucho la personaje... ¿Cómo era? Ah, la de pelo rubio. No, la ganache rica. Y como que tiene la misma personalidad. Entonces, es como... Me gusta mucho por eso también. ¿Verdad? 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 Además, me recuerda a la de pelo rubio, la que usaba sus coletas como... Como para pegar. Fishing me recuerda más a Takanashi, diga. A la... De pelo negro. La que terminó siendo la novia protagonista. Y también, que tenía así la protagonista. Prácticamente era una protagonista, o sea... Sí. Y a la Javiera no le pregunto, uno, por qué se fue, y dos, por qué no conoce los personales. Además. Ah, por cierto, otra cosa que gustó es como... O sea, que habla con el búho, precisamente. Con el búho, no. El cuervo. El cuervo. Sí. Bueno, claro. Eso también. No sé, yo creo que el cuervo tiene una voz demasiado más después de protagonista que protagonista. Claro. Pues sí, sabe. El búho tiene una voz mamadísima y el protagonista es la típica voz de Chico Shonen ahí. Igual, en este juego hay mucho más softball que lo cubano. Me acuerdo al principio del juego que todo el mundo pensaba que Venti era mujer. Sí. Es que yo te juro, cuando lo vi así, viste, o sea, yo no le estaba prestando atención. Cuando recién empezás y lo ves ahí con el dragón, yo no le presté mucha atención. Entonces yo dije, o sea, no estaba seguro si era hombre o mujer, literal. No estaba seguro. No dije nada. Yo dudé. Yo dudé. Yo primero pensé que era mujer, pero después, así como que le escuché la voz y dije, espérate. Sí, con la voz yo también me fui, como que... He pasado mucho con Astorfo. Claro, Astorfo ya te hace dudar de todo. De Astorfo ya nada es igual. Exacto. Ya el... También en otro otro juego hay uno que se llama Ansel. De primera yo pensé que Ansel era mujer, se lo juro. Pensé que era mujer hasta que escuché un diálogo de otro personaje y dije, Ansel, yo sí como... Espera, ¿qué? Wait, what? Me mentía si fuiste de personaje y decía, hombre, y yo como... Ah, mira tú. Detesto cuando me salen los malditos slimes. O qué asco les tengo los slimes en este juego. No sé si soy el único que le tiene asco los slimes en este juego. A mí no me gustan los slimes eléctricos. Son los únicos que me gustan. Porque los otros los puedo liberar. Con la E de Razor los elimino de una, pero... Pero los eléctricos... Yo no entiendo cómo los slimes tienen tanto aguante. Sí, a mí me cargan los de... Los de agua, porque te congelan... Como de hielo que te congelan. Y yo así como... A la puta madre. No, yo vuelvo a contener a Razor. Si mantenés la E de Razor, como que haces un ataque en área. Pegándole el suelo. Entonces, como el hielo, el agua... El hielo y el agua son... Como esto... Conductores y el fuego hace que exploten. Entonces, bueno. Mato a un de una. Yo, por ejemplo, en... Tengo a... Aquí no tengo nota. Es... Eh... Beido. La ocupó... Le ocupó su... Su ulti. Y la ulti la mantiene como electricidad. Entonces, como que pega un combo. Y el combo como que se pega tres veces. Me gusta eso. De la parte que yo no le he cargado. El ataque. Los efectos de sonido de mi hermano me dieron mil años de vida. Es que tienes un ataque que como que pegas así. Y empiezas a pegar así como para todos lados. Y me gusta. No sé por qué, pero quiero a... A Gian. Me gusta... No sé, me llama la atención el personaje. La rubia... La... Gian, la... Creo que se dice así. La que es... Ah, la... Que la... La personaje principal de la historia, por así decir. Bueno, principal de la ciudad, por así decir. Claro. La... Ah, eso. La de nombre francés. Bueno. ¿Y la que es aquí? Sí. La... Ah. La que es de Aiti. Que está en el país del Aiti. Creo que es la única que usa... Aire que no sea de... Digo, precisamente. Y... Ah, y... Ayunak de espada larga, la... No me acuerdo el nombre. Estamos en el país del Aire. Tres usan aire y uno de esos es Dios. Ajá. No sé qué. O sea, por lo menos, amigo... ¿Qué puedo hacer? Que si me sale el game, yo no me enojo. ¿Escuchaste, Gache? No me enojo. Yo tampoco, para nada. Entonces, me pongo contento. Me vengo feliz. ¿Qué pocho, mi amor? Venga, mi amor. Venga, Gache. Venga, mi amor. No me estás hablando, el gato. Venga. Mira que está aburriendo. En mi cama. Como si fuera suyo. ¿Qué pocho? ¿Qué pocho? ¿Qué pocho? Gato creo que anda por la sala molestando a la gente. Bueno, me amamos de todo. ¿Qué pocho? ¿Qué pocho? No me está rica y por igual. ¿Qué pocho? ¡Déjame! ¡¡Oil! ¡Mate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ha habido lo que ha habido? ¡Ah! ¡Guchita! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! ¡¿Qué lindo! ¡Pakulta no! ¡¿Qué lindo! ¡Me llaman! La otra vez mi gata me robó una papita. No sabía si podía él por mi papita. y desgraciadas me voy a enojar Mira, yo soy tu mamá y me tienes que querer, ¿entiendes? No morder ¿Ok? ¿Ok? Que se te pegai tú misma, estúpida Oye, ¿qué te pasa que andes con la pata así? A ver, aguanta, ¿qué es eso? ¡Déjame revisar la pata! ¿Qué te pasa, Lili? ¿Qué te pasó en la pata? Mira cómo tení la pata, ¿qué hiciste? ¿Dónde te metiste? Dices que te importa, mano ¡Ay, mi gata está sufriendo! ¿Cómo tu gata va a estar sufriendo mi gatito? Porque tiene algo en la pata, pero no me deja revisarla, porque cada vez que intento tocarle la pata me muero Déjame verte la pata, me muerde, ¿qué te pasa? Capaz se le pegó arena en la pata o alguna de esas cosas Es una herida abierta que habría tenido Estoy tratando de ver, pero antes de que llego a la pata me muerde Dice, déjame, mamá No, 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 no hagas eso Hay que, o sea, es que no está precisamente en la PC, está en el gabinete de la PC Arriba el gabinete No, es como acá en el teclado con tu gato peleando un lugar pero acá está peleando y recuerdas a rosa tengo una duda para una combinación perfecta para derrotar a un y el hielo eléctrico eléctrico un pairo no porque el pairo lo va por eso no lo dejaría tirar habilidades más nada congelar con hielo y luego y luego tiras eléctrico y es como el conductor bueno explota pero va a ser mucho más de lo que debería bueno en agua no contra uno de agua así sí pero en agua tiras por ejemplo bueno mi problema es que por ejemplo técnicamente los ataques eléctricos de raíz son en área entonces como que electrifica el agua y te pega a ti si a mí me ha ido que pegas con la espada y en el momento que pegas con la espada no viste que su ulti es como que te electrifica entonces tú puedes ir pegando y es el s están mojados en vez de pegar el doble pega el triple o el cuádruple y el enemigo se muere incluso que a veces van con el escudo de gigante en el agua y empezó a pegarle y ni siquiera le estaba pegando y yo literalmente estaba quitando vidas y no estaba en el agua por ejemplo en razors yo lo que hago es usar tres veces para que se acumule en las cargas que tiene y luego uso el ataque en área y como que electrificar el agua mientras y se pega pero el problema que si yo estoy a eso también me pega a mí no pega tanto no te pega tanto pega como si él ponele o el golpe pero claro claro no se entiende eso no pero por ejemplo mi problema es que si es que tiene un escudo porque se demora se demora más en romperle el escudo pero cuando ya la rompes el escudo le partes la madre bueno ya se queda la canly ahí la tienes si simplemente tuve que tuve que hacer el los tres las tres cosas ya yo no puedo jugar mientras hablo por dijo o sea el problema no es que no me dan del juego sino que me van a empezar a escuchar todo trabajado y así también es verdad o sea yo no sé si se me escucha trabado el 20 te dan a la bárbara creo más rato lo voy a subir entonces que opinan del pase me sirve bastante ayuda bastante con los materiales materiales es lo mismo que es lo mismo que me pasó con el pase de batalla de downless me faltaban algunos materiales pero si hacían las misiones me entraba bien me tenía excelente excelentes materiales para continuar con ascensión mejorando cosas y todo eso lo malo lo malo va a salir un pase si lo malo es que como todo como todo como todo tiene su pase premium y dan ganas de gastar plata pero no quiero supongo que es una idea que te gana el gastar plata pero que se yo no sé yo no le estoy prestando mucha atención al pase así que ni idea mi idea por ejemplo igual en este juego era no gastar plata porque bueno no tengo no gastar plata pero como que no sé el dólar se fue un poco del carajo así que las cosas que iba a gastar que salían mucho no la voy a no voy a gastar en eso y como son había un coso ahí que valía cinco dólares no más entonces dije bueno capaz de una de esas no seamos con plata de sobra estoy ahí ahí de querer comprarme a razors o sea tengo que abrir unos cuantos más pero creo que aquí llego pero no lo sé aquí es donde vicente también debería decir yo he decidido dejar de gastar dinero en estas cosas no creas que voy a decir eso no monas chinas no no nadie deja de gastar dinero en monas chinas eso no pasa nunca creas que voy a decir eso lo peor es que lo dice con orgullo exacto siempre orgulloso de mi monas chinas yo también lo sé yo dije que estoy dudando pero no lo estoy dudando cuando apenas tenga dinero de sobra que o sea ahora mismo tengo dinero de sobra pero no no puedo entrar me compro esa cosa también tú lo que tienes que decir apenas tenga dinero de sobra venga la monas chinas no me puedes pegar es que ya tengo dinero de sobra pero ahora mismo no puedo entrar así que no lo voy a comprar pero cuando entre yo lo veo rentable sería lo de la bendición lunar que es lo que tú dijiste como cinco dólares creo que es lo más rentable en lo que se podría ir uno pero de ahí no sé no creo que algo más yo compré eso me salió tres dólares cómo te puede hacer a tres dólares me salía tres dólares que me hicieron el cargo en la tarjeta ah ya lo compraste si yo todavía tipo haciendo todas las cosas tipo todavía no me quedo en un momento que diga bueno no he estado haciendo mucho gallopone tipo cada tanto hago uno pero en el momento que me quede medio trabado con eso probablemente lo gaste te dan 90 primogames al día o sea en dos días con dos logins puedes tirar uno y después si te pones a juntar puedes tirar hasta dos veces uno de diez en el mes claro si te pones como enfermo a a permear protogemas esas que te dan en los cofres y todo eso pues si no pero solamente con esa cosa del login encima también ten en cuenta que ten en cuenta que haciendo las cuatro misiones diarias te dan cada una de cinco a diez protogemas y cuando ya te dan recompensa eso también te da diez protogemas así que claro osea osea de cierto modo si esta bien eso que te dan protogemas osea te incentivan a jugar por así decirlo todos los días si las misiones diarias son osea me acuerdo que cuando le pegaba la viseada mortal tranquilamente en un día tiraba una de diez osea porque llegaba a las mil y pico ah no yo yo no yo tengo ciento sesenta y las tiro ah yo también en este momento tengo ciento sesenta y cuatro tira uno en directo tira uno dale vamos a ver que sale como puedes juntar tantos de esos puntos de tira uno de los 500 de esos también los que tenen 560 yo los ya los gaste ah pero no tenes para eso explica mucho eso explica mucho eh bueno un rol un rol un rol de bono osea bueno no 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 está morado a ese bueno no sé grande espada sanguineneta bueno ranqueala subela de rango no ya tengo un parche ahí ha estudiado los parches osea el próximo parche que va a venir el próximo parche solo sé que va a venir un mapa y el personaje nada más O sea, yo sé que te van a dar una Flish, una Flish Como Reza, perdón, sea gratis Que creo que un personaje A tu elección, pero está entre El que dice Chris, el nobile Y el Geo Pero tampoco Es que sea confirmado al 100%, es algo que Está como que en la En la Quagnot, por así decirlo O sea, está en una pantalla, pero obviamente Las pantallas se pueden trucar y todo eso Bájate Pero la que sí está Al gato Pero la que sí está, por así decirlo Ya Bájate Dicho, es la Flish Acabas de meter Mucha netkia Sí, la verdad que gastaste de experiencia Exacto Ah, pensé que me decían a mí Podrías haber, tipo, literalmente usado Todas las de que te dan más experiencia Y restabas uno Para que te salga un poquito Y usabas las de las que te dan menos Ya fue loco Mis matemáticas me fallaron Cálculos Matemáticas Matemáticas, tico Bueno Pero ya está hecho No puede ser nada Sí ¿Qué estás haciendo, Christopher? No lo estoy viendo ahorita Voy a sacar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te están retando? Es que usé mucho las piedras Las vainas para Para el La experiencia La experiencia Ah, las piedras moradas Casi, mejora ¿No ves que hay moradas Hay rojas Y unas blancas Usé primero las moradas No, usé primero las rojas Después las moradas Debería haber usado las moradas Después las rojas Porque así lo que te sobra De las rojas No es tanto Grande, Christopher Sí Matemáticas, sí Matemáticas O sea, esto Tanto me gustó La información De los juegos Que me metí En la página tailandesa Solo para que me digan Las news Que hay allá Para estar al día O sea, yo estoy al día Por el grupo de chat Que tengo en Instagram Que dijeron Que iba a haber una expresión Y yo como Ah, mira, genial Y después dijeron Y van a meter algo Van a meter algo Y yo como Ah, bueno Pero si es en Twitter La de América O la de China No, la de América Creo Ah, bueno Yo nomás Me metí ahí Decía en Twitter Me metí en Twitter Lo seguí Y ya está No estuve viendo mucho Que digamos Ah, sí, también Lo seguí No, no Me metí a ver Sus noticias Como que veo así Hay una notificación Genshin Impact Me gusta Claro Me sirve ya Y qué opinan De esa controversia Que hubo con los nintenderos ¿Qué? La de que no está Al juego No, la de que se parece A Blood FW Es que, o sea Te dan la sensación Pero no llega a ser tanto O sea Tiene cosas Pero no es como Que si Predo's Device Sea wow Un pionero en eso De lo que Lo de ese saltito tonto Está creo que Desde 2002 En God of War O sea Lo de la Ala voladora Claro Y después Lo único que sí te digo Que por ahí Parece muy copiado Parece También No tanto Es cómo se ve El paisaje Los colores Y eso Pero ni tanto Mi joya Mi joya La sacó Usa los mismos colores Para su juego ¿No? En los de Los otros Los de Hockey Watch En el Hockey Impact También está Tiene como esos colores Brillante Y todo eso Claro Las monas chinas De Hockey Impact Son prácticamente Ahí De las de Kenshin No me sorprendería Si hubiera Una colaboración Y sacaran Un dato Es que lo van a hacer En algún futuro Lo van a hacer Quizás cuando ya Estén terminando Es como Como en Como en Esta cosa En Fate Type Moon Usa Se supone que el personaje Viene de otro mundo Y va pasando Entre mundos Podían hacer algo Con eso Viste Claro Exacto Es como Es que literalmente En En esta cosa Fate Hacen eso Como pueden viajar En otro mundo Muestran De que por ejemplo Oh apareció Una nueva singularidad Y tienen que viajar A la singularidad Que está en otro mundo Y en ese mundo Está tal personaje Y es una de otra serie Y es como Ya te meten En el mundo De ese personaje Y ahí es como Ya después te regalan El personaje Y es como Ah bueno Así que capaz Yo O sea Lo que siempre yo Lo que siempre he tenido Programas con Nintendo Es que Siempre dicen Ay Es que Nintendo El placer de jugar Nintendo No es de Lo bonito que se ve Ni los gráficos que lleva Sino de la experiencia De la historia Y para mi Como dije al principio Bros.Boss de Waltz Me quedó muy corto Porque O sea Tuvo demasiado hype Y luego De que será Después de terminar La primera historia Y ahora que pasa Claro Y no era una historia Que se puede alargar Tanto O sea Máximo Si te pones a jugar Todo el juego Que será Cuatro o tres semanas Un mes Como mucho O sea Yo no jugué Como si Como esto Pero Cuando escuché Me decían que estaba copiado Una cosa así Que quedé así como Bueno Que bueno Pero no te preguntes Crack No Yo literal Si que tenía ganas De jugar Bros.D.Wide Pero Por ejemplo Tenía que comprar La Switch Y no voy a comprar La Switch Solo para jugar Bros.D.Wide Claro O sea Porque en la Wii U Para jugarlo En la Wii U Que estaba súper mal optimizado Ni pa' qué Es más En un momento Pensé también Compré la Switch Y no solo Juego al Bros.D.Wide También juega El Pokémon Pero Por ejemplo También decían Solo dos juegos Voy a comprar Una consola entera Para jugar Dos juegos Y es como Además El Pokémon Tampoco lo visite Tanto como Antes Si visiaba Los Pokémon Ahora ya no Pero es que El Pokémon El último Pokémon Que se leo En las gráficas Son Es horrible No sé El último No lo vi Yo tampoco El de Galar No lo sé No lo sé Tú dime No sé El último Pokémon Que jugué Fue el Que jugué Como en una consola Fue el Black Y fue como Ah mira Qué bonito Pero todos los otros Son como He visto videos O cosas así De gameplay O algo así Pero el último No sé No sé Cuál Yo me quedé Yo me quedé En el X Creo De algo así Es como Un refrito De Rubí Sol y Luna Y de ahí Ya el de ahorita Y Sol y Luna 2 Para variar Es como No podemos hacer Otro Pokémon 2 Ya teníamos el nombre Mega Algo Algo Terminé convencido De que no No la voy a comprar Al final Entonces Bueno Listo La historia No atrapa Tanto Como por ejemplo La historia De Rubí Y la historia De De Canto De Yoto Ya lo paso Porque Me gusta Pokémon Nada más Oiga Hoy día Yo hice una aventura Sad Ustedes han hecho La aventura Cuando van al pueblo Llamado ¿Dónde estás carajo? El pueblo Que está Abandonado En la Cerca de una La de la La de la Niña O la del Viejo La del Viejo La del Infantil La de los Hijos Si Ah si Pero Tampoco es que Sea tan sad O sea Oye Pero Es una lección De Tiempo De Primera De Primera No caché Cuando De repente Dice Son Dos Piedras Y Como Yo digo Y para Que Mierda Me Interesa Ver Dos Piedras A Mí Y Me Voy A Ver En Las Piedras Y De Veo Que Es como Vicente Creo que La Cagaste Literal Cuando Quería Jugar A La Escondida Yo Así Como Pendejo Vamos Para Dos Horas Van Rápido O sea Es Una Hora Y Y Cuarenta Minutos Y Nos Estamos Nos Estamos Quedando Sin Dialog O sea Yo Estoy Buscando Dialog Como Idiota Pero Nadie Más Me Acompañe Exacto Si quieren Venir Y Tumbarse Un Boss Ahorita O sea Yo Estoy Libro Ahorita Si Me Invitas X Dale Yo No sé Cómo Invitar Ya Entro Si Entra Nomás Dale Espera Un Voy a Buscar Una Cosa Antes Y Ya Yo También Entro Ya Déjame Déjame Meter más Juego Que no Me Meto Desde Hace Rato Estaba Jugando Una Misión De Arte Nos Ponemos A jugar Los Ponemos A jugar Los Cuatro Lobos No sé No sé Vamos Démosle Gracias No sé Ya te envié No Necesitas Hacer nivel 15 Y yo te comienzo A invitar Te comienzo A carrear Confirma Para confirmar Confirmado Son unos Desgraciados Nadito Usted va a ser La caballera Honorable Ni Judas No Ni Judas Todavía ni Se descarga Chris Ah bueno Javiera ¿Te acuerdas De Rosa? ¿De qué? ¿De Rosa? Ah ya De Rosa ¿Qué onda? No Ya no Me sale Me salieron Dos repetidos Y todavía No me sale Rosa Me siento Como abuela Estoy tomando Té Con un Sanduchito De Nutella Mira Tienes carne What up Ah Tienes Entraste Yo me decía Yo Que ya está cargando Me pasó lo mismo Espérame Voy a dejarlo Acabo de terminar Un lineart Monstruoso Monstruoso Mándete donde Este ya sabe Ya voy Tenme calmas Pero Monstruoso El lineart Sobre todo Porque tuve que dibujar Una criatura Que sabe Dios Personaje Si ya los cambia Espérate A ver Ahí estoy abriendo el juego ¿Por qué no dejan de jugar? Es un rato Y jugamos a Monk Que yo tengo rol Mínimo para que no me dejen sola Yo tengo rol Pero un par de los muchachos Si pueden Ah si Tu tenes rol No me acuerdo Cierto ¿Pero los demás no pueden jugar conmigo? Si Ellos se juegan Si Yo tengo Libra Nomás vamos a hacer esto Y se quedan contigo ellos Y yo Me quedo Yo soy Todo tuyo mañana O el sábado O el sábado La lámpara El sábado dice Vaya Vaya El dado tal vez ¿Qué es que se vamos a derrotar hoy? Tengo un premio Sabes que Ah el sábado es El sábado tenemos rol pues ¿no? Si por eso Oye pero rol de que todavía no me dicen ¿Qué estamos haciendo? Western Vamos a matar estos fechos de acá abajo Si no Ah yo todavía tengo que hacer lo del Lo de esta vaina del personajito Pero eso lo haces en 3 minutos creo Si porque es un personaje Listo me uno nomás a ¿A tu mundo Chris? Si a Chris Dale 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 Ahí va Oye ¿Por qué Estén bien? Vicente no se nos une a este Western Ya que es cortito Pregúntate Vicente Tenía un bardo preparado Vicente tendrás Vicente dice que si Iban a haber monitos chinos este año Ok ¿Cómo? Lo está sobornando No Grande No habito Siempre Porque yo tenía su bardo hecho Y medio raro ese bardo Pero estaba roto Capaz Capaz que era 20mm ese bardo ¿Qué? 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 Oye Chris Acá hay un cofre Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí hay un cofre! ¿Qué? 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 Ya está Amigos Ahí solicito unirme Eh Chris Fara es el que acepto Yo no Abre el cofre y acepto Liz ¿Dónde yo ya tenía que mandar esto? En cualquier chat ¿A dónde mando esto? Al general Al general Ahí está el Ahí está el Díganle a Fraín Que si quiero un poco El Razor ¿Por él se llama? C-A-L-B ¿A qué le manda la solicitud a Chris? A Chris Esperate un deber Ah no, mi mundo es 2 No puedes entrar No, no ¿Por qué? Porque tú eres mundo 1 ¿Por qué? Yo te paso por no ser vicioso ¿No ves, hermana? Voy a subir de nivel Alguien no tiene a Bárbara para curar Yo, yo la tengo O sea, no yo tengo Pero lo que pasa es que Precisamente no puedo curar Ahí está Necesita la última Ahí está Listo, gracias Listo, me viste una última Listo, me viste una última Esperate, ¿Cómo subes al mundo 2? Llegando al rango 25 Eh, haciendo misión Estoy llegando al rango 25 A la puta madre ¿A dónde fueron? Ya estoy aquí Uy, necesitaba que robusta, que grande Vierno Acabo de hacer que un demonio se vea tierno ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? No lo sé Ayuda No lo sé Ayuda No lo sé Uy, me acorde que ahí este Ahí está uno Ay! No lo sé Cómo lo hago No lo sé No sé dónde hay uno de esos cofres Aquí tienes un cofre donde estoy, Chris, con los duendes esos pendejos. A ver, tú dejes esos, de verdad, ya voy por allá. Ah, pendejo, yo ya pase por aquí. ¿No sabes dónde hay uno de esos cofres que tienes que abrirlos con una llave? Entonces te van a dar esta experiencia. Ah, ya. Esos están más arriba, siempre están por arriba de la ciudad, esas cosas. Es que no sé, tengo llaves, pero ya he abierto dos y ya me sé su localización, entonces ahora no sé dónde estará el otro. He visto varios, pero no, no, nunca me he visto. O sea, pero aquí tú no puedes abrir cofres, ¿ah? Ah, no, pero que me... Ya, entonces, Vicente, ¿se une al final o no? No, no se puede unir. No puedo. No puedo. Porque está en nivel pequeñín. Exacto. ¿Dónde está esa cosa? Ah, la madre. Me está apuntando de que vaya a un lado, luego me dice ve a otro, y yo me voy de aquí. Hasta la próxima. Vicente. Di Fairy Tail de nuevo. Sí, yo también. El otro día. ¡Un perro! Yo estoy sufriendo de nuevo por Mirajane y por... 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 ¿cómo se llama la hermana de Mirajane? Yo me puse a ver lo de nuevo porque me puse a ver los openings. Me puse a ver los openings y me acordé y me dio nostalgia y... Ah, Vicente ve lo de... no sé si todavía no llegó a la segunda, a la tercera. No sé cómo lo animaron, sí. Vicente acaba de completar un evento rápido que me salió. Vamos a ver. Lo vuelte y sacó toda esa vida. ¡Ah, ya sabes dónde hay un cofre! Vamos, Vicente. Puta madre, no te caigas. A ver... A ver, pero aquí estoy seguro... Ay, está esa pendeja que no ha cogido. ¡Es para el otro lado! ¡Es para el bosque! ¿Pero para dónde es la verdad esto? Un piñón. Otro que necesitaba. Ah, está bien. Nada, ya lo encontré. Claro, porque todo lo que buscamos aquí son piñones. Por eso. Ah, por aquí tiene que estar. Estoy seguro que por aquí tiene que estar. Ah, aquí está la cosa para subirte a nivel a Razor, y a Razor agarra. Ah, esta... sí, las dos ganchas, sí. Lo gancho de lobo. Sí, bueno, ya la tengo subido a... ascendido a dos, así. Pero creo que igual se necesita, ¿no? Supongo, pero... Lulisi, ¿sabes? Subiste, ¿por qué me pides que te suba? Ven aquí. No te me arranques. Ahí está. Bueno, ya estamos aquí donde nuestro querido amigo el lobo. Espérate, ¿cómo puedo pasar esa cosa? Mira, voy a... A ver, yo si puedo... Ven, 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 ven. Uh, ¿qué creo que...? Tiro dos flechas. ¿Dónde te fuiste? Si estás bajo de vida. Si estás bajo de vida. Ok, ¿acá qué usamos...? Eh... Déjame cambiar por... Es hielo. El fuego es hielo. El lobo es hielo. Así que es poco fuego eléctrico también. Déjame cambiar eso. Ah... Bueno, yo voy a conviarme a Bridge. Bridge... No sé. Pero es... Porque bueno, es a distancia, así que... Bueno, yo voy a seguir siendo el cuerpo a cuerpo. Porque si no, vamos a valer. ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, no está la espada. Uy, no está la espada. ¿Cómo que no está la espada? No, no está. No, no va a estar la espada. ¿Qué espada? La que sale aquí cuando enfrentas al lobo. Ah, claro. Pero más allá adelante no está. O sea, se supone que se debería ver. ¿Acaso somos demasiado para ti? ¿Demasiado para ti? Creo que sí. Vamos por el cubito, entonces. Lauzin nivel 1. Vamos por el cubito de Razer, entonces. ¿El eléctrico? Sí. No lo vea este, por favor. Te quedaste, pendejo... ¿Ahora dónde está mi cofre? Ahí tengo que cambiar... A ver esto. Es algo. Tengo que cambiar de personaje. No es lo que se me hacen. Me haces un cofre. No es lo que está mal. No es lo que está malo. No es lo que está malo. Es algo normal. No es lo que está malo. No es lo que vaya a hacer. No es lo que se le folk. No es lo que estoy haciendo. Listo. Aquí anda, amigos. La nabito sigue sufriendo porque no puede jugar. What? Ah, y es nivel 41 y yo vine con un nivel 35. Bueno, no importa. O sea, tiene... Ok, esto creo que no es bueno. Hombre, muévete ahí. Claro, o sea, chunta con... Uy, yo pensé que me traían alguien de congelamiento, pero bueno. ¿Para qué? Mira lo que es el congelamiento. No sé, pero porque también tienes uno de fuego. Aquí está. No, 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 no. Corre, en fuerza. Ostras, esta cosa. Se va a transformar, ya, ahora, pauch Vamos a ver, piedra, tijeras, papel No se murió ese man, loco Le sacamos la batimadre Lo malo es que esta vaina solo se tumba con puro poder Ah diablo, yo no tengo nada que use poder, osea, tengo todo el empleamiento de mi vida Ya, listo, eso Yo voy a que a tirar la vuelta No quedaba de otra Yo hago Presma de relámpago Para flitch porque ahí no tengo, bueno, flitch y Liz nada más Hasta ahora vamos a quedar aquí no más entonces Esa fue Ya Hasta aquí nos despedimos La última Voy a cambiar de escena Que bueno estar, estar conversando Parece, osea, si Si ese chino fuera mujer parece tomboy Plena, plena Es que se supone, es como el ventilador Es que se supone, es como el ventilador Eh, no, la conseguí Ah, bueno Parece, pareciera, porque es la del herrero Si, es la del herrero precisamente, pero la conseguí Ah, la de rencor Ajá Si, esa parece en recompensa Si bien me acuerdo Bueno, hasta aquí muchachos, ya me tengo que ir Al rol Nos vemos Gracias 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 Gracias